Porque te quiero a ti, porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejé los desmontes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua Porque te quiero a ti, porque te quiero Aunque estás lejos yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti, porque te quiero Se hace más corto el camino aquel Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua Porque te quiero a ti, porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejo esos desmontes y me vengo al mar La, 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 la ¡Gracias!